Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de A Fondo en Chilevisión Noticias, donde revisaremos una serie de reportajes que dan cuenta de las obras públicas paralizadas por falta de recursos y de la inseguridad que sufren distintas comunas de nuestro país. Comenzaremos hablando de la paralización de obras públicas que se financian con grandes sumas de dinero de todos los chilenos y que finalmente se pierden en construcciones abandonadas. Analizaremos cómo se administran estos dineros y la responsabilidad que tiene el Estado en fiscalizar estas obras que no llegan a término. Luego hablaremos de la inseguridad que afecta a las comunas de San Ramón y Maipú. Analizaremos con expertos cómo la falta de cuarteles de carabineros incrementa el foco delictual y en qué se utilizan dineros destinados a mejorar la seguridad en estas comunas. Así comienza un nuevo capítulo de A Fondo en Chilevisión Noticias. La Contraloría inició una auditoría en la región metropolitana al programa de ampliación de coberturas de jardines Junji. Se corroboró que hasta mediados de 2020 existían, escuche bien, 4.696 niños sin jardín infantil por obras no ejecutadas. Nos constatamos en terreno cuál era el panorama actual y quedamos sorprendidos. La construcción empezó y la información que se nos dio a nosotros es que la empresa que estaba construyendo se fue a quiebra y los niños quedaron sin jardín. Es necesario dar un paso más, asegurar la calidad de la formación inicial, es decir, la salas cuna y la educación parvular. Fue una de las grandes metas presidenciales para el segundo periodo de Michel Bachelet, duplicar la construcción de jardines infantiles y salas cuna Junji. Como se puede ver, está abandonado, está votado. Lo que pasa es que en este gobierno no se cree, no se cree en esta política y no se cree en la construcción de jardines infantiles. Una política pública que debía tener continuidad en el siguiente gobierno. Sin embargo, hoy aún hay casi 100 recintos inconclusos a nivel nacional. Contra la orilla inició una auditoría en la región metropolitana, donde se corroboró que hasta mediados de 2020 existían 4.696 niños sin jardín infantil por obras no ejecutadas respecto de 47 proyectos. Corroboramos en terreno y este es el panorama. En este momento estamos ubicados aquí en Bajo de Mena, esto se llama la Villa Cerro Morado. Aquí nosotros vamos llegando en este momento donde se supone que se iba a fabricar o a construir el jardín infantil. Ese jardín infantil ha estado votado desde mucho antes que yo llegué. En el 2016, comunidades organizadas se tomen estos jardines y hagan un jardín infantil propio, autogestionado. Una o dos salas. Es una de las ideas que ronda en la Villa Portales, ubicada en Estación Central. Organizarse para utilizar este terreno donde originalmente construirían un jardín infantil y sala cuna para 144 menores. Arreglarlo con sus propios medios y contratar a sus propios profesores. Y es que aquí realmente urge el aprendizaje preescolar. La particularidad es que esta comuna creció de manera exponencial. Pasamos de ser 120.000 a ser 200.000 habitantes. Es un periodo muy corto de tiempo y eso nos vino a acompañar de equipamiento comunal. Y en el tema de los jardines infantiles afecta directamente. Que tenemos lista de espera de 300%. Dejar este elefante blanco que todavía han pasado tantos años y todavía no se retoma. Es algo que nos afecta directamente. Bueno, es un jardín que es de la Junji. Que se tuvo que remodelar porque antes era un jardín más pequeño. Entonces después ya iban a agrandar la construcción. Y la construcción empezó. La empresa que estaba construyendo se fue a quiebra. Hace más de cinco años, en este espacio cedido por la municipalidad, comenzó la construcción de un recinto moderno que reemplazaría a otro jardín pequeño. Che y la postuló a su hija con ilusión. Pero como el lugar quedó a medias, la pequeña nunca conoció las aulas donde iniciaría su educación parvularia. Pidieron las instalaciones, hicieron como un convenio con la parroquia que estaba al lado. Y prestaron las instalaciones como durante un año. Pero el cupo se redujo a menos de la mitad. Después como que se acabó ese contrato con la parroquia. Y ahí los niños quedaron sin jardín. Después de un tiempo, los niños finalmente fueron trasladados a otro establecimiento, Junji, de la comuna. Rodi vive frente a las instalaciones. E incluso desde hace poco comenzó aquí mismo su emprendimiento. Todos los días ve cómo entra y sale una cuidadora. Pero ese es todo el movimiento que hay. Lo ideal habría sido que su hijo hace algunos años fuera a ese jardín. Nos costó mucho, mucho encontrarle jardín al Emiliano. ¿Y tú qué hiciste al final? ¿Dónde metiste a Emiliano en un jardín? En una sala con una privada. Ya, tuviste que pagar. Tuve que pagar, claro, durante todo un año. Y después, otro año, logramos ponerlo en un Junji. Ya. Pero lejos, cerca de la... con la dirección de la abuela, allá en Maipú. Entre el año 2017 y 2019, o sea, en el gobierno anterior y el actual, 23 proyectos fueron paralizados en la región metropolitana. A fines del año pasado, se constató que uno de ellos definitivamente no sería ejecutado, mientras que cuatro se encontraban en ejecución y 18 seguían detenidos. Lo que se entregó en la administración nuestra fue prácticamente el 85% de los jardines, de los proyectos, perdón, funcionando. Cuando van quedando jardines que no se han podido concluir, yo diría que aquí falta una voluntad política, falta gestión. Es una política pública que tiene que tener continuidad y que se tiene que cerrar, y eso es responsabilidad de este gobierno. En la actualidad, el 37% de esos proyectos ya está en funcionamiento o ya está en proceso de funcionamiento. El 35% está en proceso de construcción, ¿ya? Y solamente tenemos un 26% de los proyectos que está en términos anticipados de contrato, que equivale a 1.200 cupos. O sea que en la región metropolitana aún faltan 30 proyectos, mientras que a nivel nacional faltarían 99 de los 729 recintos. En Milipilla, los vecinos están esperanzados. Después de años, por fin, hace algunos meses, retomaron las obras. La construcción de este lugar comenzó cuando nació una de las hijas de Katherine. Hoy ya tiene seis años. Y se supone que el próximo año tiene que estar funcionando. Pero no hay información de nada, o sea, tampoco sabemos qué es lo que va a pasar. Esperemos que no quede ahí nuevamente. Que no quede tirado, ¿no? Claro, sí, porque acá en la vía hay hartos niños. Entonces yo misma tengo un niño de dos años y mi intención es que entre ese jardín. En lo espejo, en cambio, las obras siguen intactas. Mientras que en Cerrillo y La Granja están mucho más avanzadas, pero se ven sin movimiento. En San Ramón, el proyecto no será ejecutado porque el municipio pidió de vuelta el recinto. Y seguimos. A principios del año 2017, aquí en la comuna de Puente Alto, en Bajos de Mena, se comenzó a construir un jardín infantil y una sala cuna con una capacidad para 96 niños y lactantes. Actualmente luciría así si éste se hubiese entregado a tiempo. Sin embargo, la construcción quedó paralizada. Hoy, 2021, la realidad es esta, desoladora. ¿Qué pasó con esos 96 cupos para los niños? ¿Y qué va a pasar con este lugar? ¿Se va a construir o no un jardín infantil? La gente aquí necesita los jardines infantiles porque es como una ayuda. Tienen que ir a otros lados, la locomoción no es buena. Imagina el 17, 18, ya como cuatro, casi cinco años que está agotado. Y no, nada de nada hasta el momento. Tras la auditoría, el ente contralor ordenó a la Junji efectuar un sumario por obras pagadas que no fueron ejecutadas. Desde el año 2016 se comenzó a incurrir en gastos adicionales producto de la paralización de los proyectos, como servicios de vigilancia, pago de indemnizaciones, producto de los juicios por el no pago a los trabajadores de las obras. Pero, ¿por qué no se realizaron los proyectos? Un proyecto de tal envergadura es un periodo no de corta data. El diseño inicial del programa Aumento de Cobertura indicaba contratos de construcción de 210 días y en la realidad la metodología constructiva de nuestro establecimiento nos proporcionan datos de que el promedio son 450 días. O sea, según explica el actual encargado de Aumento de Cobertura Junji, los proyectos demoran mucho más en ejecutarse de lo que se pensó en la administración anterior. Un 116% adicional, para ser exactos. He tenido muchos inconvenientes también con la pandemia y con el estallido social. Igual estamos hablando del 2017, 2018, ahí no estábamos tan mal tampoco. Sí, pero tampoco estaba diseñado o tampoco estaba analizado. Era que había la posibilidad en aspectos constructivos de que hubieran empresas que hubieran cayendo a término anticipado de contrato. Eso sería por empresas que se declaran en quiebra por insolvencia económica o porque simplemente incumplen el contrato. Además, argumentan que el 42% de las obras de los proyectos que están licitando se declaran desiertos por temas presupuestarios. Hay algunos que van a quedar a mitad de camino porque sucedieron muchas cosas entre medio, pero estamos hablando siempre de ese 4%. Todavía no logro entender de que ya vamos a terminar el cuarto año de gobierno y que no estén exterminados. Es lo único que queda. No queda nada más. Solo hay fierros. Fierros y pasto por dentro y escombros, nada más. ¿Aquí habría estudiado tu hija? Aquí había estudiado mi hija, pero lamentablemente no se pudo. Pero ojalá que algún día pueda volver a reconstruirse para que se le dé un buen uso. Se estima que en enero próximo se retomen las obras, o sea que el jardín podría estar listo a principios de 2023, seis años después de su fecha de inicio y cuando sea el turno de un nuevo gobierno. Contraloría instruyó a la Junji a acatar los plazos establecidos en su procedimiento interno y acreditarlo en 60 días hábiles. Regresamos con A Fondo de Chile Vicio Noticias y preste atención con el siguiente reportaje porque es un ejemplo de cómo no deben funcionar las políticas públicas. Grandes sumas de dinero de todos los chilenos perdidos en una enorme universidad que se construyó en la sexta región y que nunca se ocupó y está abandonada. Escuche bien. Más de 5.000 millones de pesos de todos los chilenos perdidos en esta fallida universidad. Era el sueño universitario de miles de jóvenes de la sexta región, pero una serie de políticas públicas ineficientes terminó con esta millonaria inversión del Estado en ruinas y hasta ahora ningún responsable. Para nosotros lo hemos denominado el desastre de Rengo, donde queda demostrado la ineficiencia del Estado. Contraloría no ha dicho absolutamente nada. Se malgastaron los recursos de la privatización del agua potable de la región de Higgins, de que hay responsabilidades del gobierno regional y de la municipalidad de Rengo desde el punto técnico también. ¿Qué pasó? Lo andamos buscando por el proyecto fallido de la Universidad del Paraíso con sede en Rengo. Ah, los irresponsables los tienen abandonados, no yo. Pero usted las sabe todas. ¿Para qué me interrogaran? No me hagas perder el tiempo. En plena carretera yace esta enorme construcción como un fiel recuerdo de las promesas políticas incumplidas y del dinero de todos malgastado. Una universidad para la sexta región que luce hace 11 años como los sueños de miles de jóvenes, acabados, destruidos, abandonados por una serie de errores en el manejo de las políticas públicas de nuestro país. Este edificio es el fiel testimonio para mí de una clase política absolutamente irresponsable que tiene internalizado como cultura que la plata de todos no es de nadie, como no es de nadie, no interesan. Por lo tanto, aquí lo importante es que se den a conocer los verdaderos responsables de esto. Existe en este proyecto una serie de errores, amiguismos políticos, licitaciones mal hechas, una construcción deficiente avalada por la gobernación regional y el silencio de muchos. Varios intendentes, alcaldes, consejeros regionales involucrados en este, el elefante blanco de Rengo. Aquí se engañó a la comunidad de Rengo y lo que la gente de Rengo hoy día merece es saber qué pasó con ese proyecto, por qué fracasó de esa manera, por qué se decide, sabiendo después que se licita, que era un verdadero pantano, por qué se decide seguir en eso para que en un par de años más termine todo en el suelo prácticamente. El frustrado proyecto en Rengo fue una de las dos iniciativas aprobadas en 2004 por el gobierno regional para apoyar la consolidación de planteles estatales en la zona. Un conocido empresario de la comuna, a petición del alcalde de la época, Marcos Gatica, donó un terreno de dos hectáreas para llevar a cabo la instalación a cambio de una gran rebaja de impuestos. Yo me conseguí el terreno a este caballero y ¿por qué no lo vendí barato o regalo a esta barra? Para las textuales. ¿Para qué lo querían? Mira, que ahí el gobierno regional va a licitar una universidad regional y dice en el barrio que está buena fea. ¿Nadie nunca le dijo que el terreno era malo? Nunca. Es el agua potable la que se vendió y esos recursos se pusieron en un terreno que todos sabíamos que no reunían las condiciones para ello. Porque era pantanoso, era peligroso construir en un sector como ese. Viene el terremoto en el año 2010 y pasó lo que tenía que pasar. Hoy día ese edificio está, si uno entra, sube y mira hacia abajo, ve agua. Es que en completa irregularidad, como los presupuestos superaban los recursos, el intendente de ese entonces, Juan Ramón Núñez, en una sesión ordinaria solicita que este punto se declare secreto. Y escuche bien, propone reducir los costos de las fundaciones del edificio en 250 millones de pesos. El Consejo Regional lo aprueba. Cuando se establece la categoría del suelo, la mecánica que tiene el suelo, y el ingeniero estructural calcula, define una fundación, es la fundación que tiene que hacerse. Es fundamental en un país sísmico, eso determina la estabilidad del edificio. Es super grave eso, o sea, eso no puede ser porque tiene una carga de ocupación grande. Hoy el edificio está inhabitable y ni siquiera cuenta con la recepción municipal. Para poder mejorar y producto del daño que había en las fundaciones, producto de esta falta de inversión que se había realizado, había que realizar una inversión de 1.500, 2.500 millones de pesos para dejar la universidad en condición. Esa es la realidad, es la historia que nos tocó vivir, este es el elefante blanco que nosotros venimos arrastrando por año, esta es la situación donde nadie se ha querido hacer cargo. Pero el desastre continúa, en una engorrosa licitación la Universidad de Valparaíso, que ya arrastraba problemas económicos y administrativos, se adjudica el proyecto, que abandona años después con una deuda de 1.400 millones de pesos. El entonces intendente Héctor Huanchullán firmó un acuerdo extrajudicial con el plantel en 2009. El gobierno se queda con el terreno y renuncia a toda acción indemnizatoria. El error es que la Universidad de Valparaíso, por sus problemas internos políticos que tenían allá, desechó este proyecto y se mandó cambiar. Y se mandó cambiar. Contraloría cuestionó al gobierno regional por el recibimiento de la obra, sin verificar la recepción de las instalaciones, objetando que en el afán de resolver el litigio no cauteló el patrimonio público. El ex intendente Huanchullán, quien renunció en medio de acusaciones de intervencionismo electoral, afirmó que el proceso se realizó con la asesoría jurídica del gobierno regional. ¿Cómo se explica que no haya ningún responsable? Bueno, eso es extrañísimo. Los antecedentes siempre estuvieron en conocimiento de las autoridades, por parte del Consejo Regional, por parte de la Contraloría. En un comunicado, la Universidad de Valparaíso responsabilizó a anteriores directivos por asumir un proyecto académicamente inviable. Calificó el compromiso de irresponsable, en el que se arriesgó la imagen y trayectoria de la institución. Aclaran que desde 2009, nada de lo ocurrido con el edificio tiene relación con el plantel. Quedamos sin universidad en rango, esa es la verdad. Hasta el día de hoy, ya se le paga, el gobierno regional le paga a una empresa que cuide algo que está destruido, algo que está abandonado. Dinero de todos los chilenos, que está presente en cada decisión, en cada firma. Hace cuatro años, el terreno y el edificio, que no puede ser habitado, fue entregado a la Universidad de O'Higgins para un futuro proyecto. La pregunta es, ¿de dónde saldrán los recursos? La universidad está con estos proyectos armados ya, pero en la fase de busca de financiamiento. Y para eso hemos contado con el apoyo del gobierno regional, que nos ha garantizado una contraparte de más o menos el 50% de la inversión que se necesita para reflotar ese edificio. Otra vez, dinero de todos los chilenos. El intendente Ricardo Guzmán no quiso referirse al tema. Si hubieron ilícitos, están prescritos, entonces efectivamente aquí han habido situaciones, a mi juicio, extrañísimas. Y yo creo que los organismos de fiscalización claramente han fallado. Y claramente se ha jugado con la ilusión de la gente, había un perjuicio fiscal grave y los hechos están a la vista. El Ministerio de Educación tampoco quiso referirse a los recursos mal gastados en este proyecto universitario. Un elefante blanco que dejó a los estudiantes de la sexta región sin universidad y a los renguinos con el agua privatizada. Y por cierto, a todos los chilenos con una pérdida millonaria de nuestros recursos. Y aún nadie se hace responsable. Y para analizar sobre el mal funcionamiento de las obras públicas, vamos a tomar contacto con V. Robe, del arquitecto y académico de la Universidad Central. ¿Cómo está, profesor? Bienvenido a Televisión Noticias. Muy bien, buenos días. Buenos días a los auditores. Estamos aquí para analizar esto y estos temas bien importantes. ¿Qué pasa con las obras públicas paralizadas? ¿En qué se utiliza este dinero destinado a la construcción de proyectos? ¿A dónde va toda esta plata? En general, los destinos no quedan muy claros, digamos, ¿no es cierto? Porque estas son obras paralizadas que quedaron por alguna razón, que normalmente es alguna razón de licitación fallida, ¿no es cierto? Que quedan abandonadas porque no se pudo seguir avanzando. Y ahí ya entramos a analizar un poquito el tema del abandono. Cuando pasa mucho tiempo, cada vez es más difícil recuperarlas, ¿no? Pero siempre va a ser mejor recuperarlas que perderlas. No tenemos como una transparencia de entender qué pasa con el destino, en el fondo, de qué pasó, ¿no es cierto? Con la licitación, por qué esta licitación falló, digamos, por qué no se llevó a buen puerto. Vemos de repente infraestructuras bien importantes. Y esto pasa a nivel de todo el país, ¿no? Y es un tema como a resolver, ¿eh? Que creo que hay que ponerle un poco más de cuidado. Y esto tiene un inicio que tiene que ver con las bases de licitación, con el revisar bien los presupuestos, porque vemos muchísimas obras que no llegan a puerto. Aquí hay desde obras públicas, ¿no es cierto? Hospitales, infraestructuras en general. Hemos visto temas de puentes, una serie de obras. En Santiago también está, por ejemplo, el GAM, con una parte a medio a hacer. Y uno, la verdad es que por más que revise, cuesta encontrar como antecedentes claro de en qué momento se paralizan, por qué y cómo sigue esto después. Profesor, ¿existen en la contratación, cuando se licita, por ejemplo, la empresa privada licita uno de estos proyectos, ¿el gobierno está obligado o esto hace falta un compromiso para que se termine la obra y se ponga en funcionamiento? ¿Eso no existe actualmente? ¿O qué mecanismo tiene el Estado también para evitar que una obra se paralice? Sobre todo, hablando de obras de gran envergadura, además. Claro, yo creo que hoy día el mecanismo no está funcionando. Yo creo que existe un mecanismo, ¿no es cierto?, de garantías estatales, ¿no es cierto?, en las cuales puede hacer uso el Estado, pero en la práctica esto no ha funcionado. En la práctica algo está sucediendo en que vemos muchas obras paralizadas y obras que podrían tener incluso... Yo siempre uno como arquitecto las mira y uno puede ser... Todas estas infraestructuras podrían tener también un cambio de destino cuando de repente vemos que hacen falta tantas obras, por ejemplo, solamente nombrar el tema de la falta de vivienda en Chile, cuando nos metemos ya dentro de las ciudades en que pasan estas mismas cosas. ¿Qué organismo debe fiscalizar, es el encargado de fiscalizar el uso del dinero público, sobre todo destinada a este tipo de construcciones, a construcciones públicas? No, en este estamos hablando básicamente del MOP, el Ministerio de Obras Públicas, ¿no? Básicamente es el que tiene que fiscalizar, el que tiene que revisar los contratos, el que llega a un acuerdo, ¿no es cierto?, de... si es una obra licitada. Dentro del MOP hay un... un director de licitaciones, digamos, que es el que tiene que revisar, digamos, que esté todo en orden y aquí voy a insistir en un punto que muchas veces cuando me ha tocado a mí revisar algunos de estos contratos, uno desde el principio ve que va a ser difícil llegar al final, por los plazos establecidos, por los montos establecidos, porque digamos también que en el último tiempo en Chile hemos tenido variaciones en los precios que no siempre están bien contemplados en estas licitaciones, el cómo se maneja aquello, y hemos visto más bien en el último tiempo alarmantemente paralizar una gran cantidad de obras. Ahora, profesor, una obra, por ejemplo, como la que estamos viendo en pantalla, en Rengo, que es una obra completamente paralizada, que ya está en deterioro visiblemente, como lo estamos viendo allí en las imágenes, ¿esto genera, si en algún momento se entrega la obra y se autoriza, esto va a generar también unos costos a futuro de mantención? ¿Hay especie, quien se encarga de esto, el propio gobierno puede demandar por falla en la licitación? Es decir, ¿quién se hace cargo además de los gastos que van a venir después también? Claro, yo creo que esa parte no ha sido como contemplada en algún cuerpo legal, pero creo que va a ser necesario, ¿no es cierto? O sea, como la ocurrencia de esto, ojalá uno no estuviera hablando de esto, pero como la ocurrencia ha sido bastante casi normal que algo, que alguna de estas obras se paralicen, creo que es necesario generar también a nivel de presupuesto algún sistema de recuperación de estas obras. Aquí yo voy a apelar a que creo que necesitamos generar un espacio de presupuesto, ¿no es cierto?, o un incentivo para que el Estado tenga el poder de ejecutar esto. Es bien difícil lo que estoy conversando porque hemos estado décadas entregándole esto al mundo privado, y creo que acá a mí me parece que hay un punto de inflexión en que necesitamos un Estado más capaz, un Estado en el fondo que tenga recursos para que estos no sigan así como paralizados, deteriorándose, y bien como usted dice, cada vez se hace más costoso el recuperarlas, ¿no? Muchas veces la recuperación incluso implica un cambio de uso, porque ya pasó un tiempo y el uso al cual estaba esto destinado ya no tiene sentido, cuando pasaron más de 10 años, 15 años, ¿no? Entonces, creo que aquí tenemos algo al debe que la legislación actual no contempla, y ese vacío es el que hace que sigamos viendo estas obras abandonadas, nosotros aquí estamos viendo hasta que usted dice en Rengo, que está al costado de la carretera, digamos. Sí, lo veíamos en la nota también, hay universidades que se construyen, o edificios universidades que se construyen con dinero de todos los chilenos y que hoy están abandonadas. ¿Quién debe fiscalizar estas irregularidades? No hablamos específicamente de la licitación como tal, sino quién puede darle otro uso o quién es el encargado de acelerar, digamos, estos procesos, porque entiendo que si hay una empresa que se declara en quiebra, debe existir un nuevo proceso de licitación. ¿Quién fiscaliza eso? ¿El mismo MOAP? Sí, lamentablemente es el mismo MOAP, pero uno podría intentar de que participen los gobiernos regionales, tenemos la figura hoy día de los gobernadores, y los gobernadores también tienen recursos disponibles para algunas emergencias, para obras que sean de bien público, y podrían entrar en esta figura, pero una figura que hoy día no existe, o sea, hoy día cuando una de estas obras está paralizada, tengo que volver como al circuito inicial, armar base de licitación, y esas adjudicarlas, digamos. Entonces yo insisto que aquí, y esto no ha resultado, ha resultado, digamos, pero en un porcentaje menor, en general cuando una obra se paraliza de estas envergaduras, normalmente va a pasar mucho tiempo, y algunas lamentablemente quedan abandonadas para siempre. ¿Cómo se puede hacer para que el dinero de políticas públicas se ocupe en temas, digamos, más importantes, o prioridad, digamos, durante la contingencia, la salud, por ejemplo, o la seguridad del país? ¿Una obra puede cambiar su uso fácilmente, o qué procedimiento debe cumplirse para que, por ejemplo, este edificio que estamos viendo en pantalla que corresponde al edificio de una universidad se traspase, por ejemplo, no sé, a un CESFAN, o a un cuartel de las policías, por ejemplo? Claro, yo creo que primero la respuesta es que se puede, ¿no es cierto? Se podría perfectamente hacer un cambio de uso, hay que revisar un poco el estado, sobre todo el estado de las estructuras, ¿no es cierto? Las estructuras principales, hablemos del esqueleto del edificio que no esté por alguna razón dañada, ya sea por humedad, por asentamiento, porque puede haber habido un temblor o algún terremoto en el camino. Teniendo eso claro, yo creo que se puede hacer un proyecto, y yo creo que aquí, desde mi punto de vista, hay que hacer un proyecto con participación ciudadana, que es un poco lo que piden los proyectos que tienen impactos ambientales grandes, y redirigir un poquito los recursos para, desde mi punto de vista, obras de bien público o obras sociales. Como bien usted dice, podríamos tener perfectamente la posibilidad de diseñar un CERFAM, que al estar bien conectado, habría que ver la conectividad, ¿no es cierto? el tiempo de recorrido que tendría como la gente que pueda ocuparlo, a lo mejor agregarle algún sistema de transporte público, o simplemente también, creo que hoy día podríamos tener quizás un centro educacional distinto, habría que ver la zona donde estamos, siempre me imagino que por la sequía, por el tema como el cambio climático, siempre viene bien tener algún centro productivo, agrícola, ligado al tema del estudio de agua, ¿no es cierto? Yo creo que se le pueden dar bastantes usos a estos edificios, pero me parece que por región, por los gobiernos regionales, ¿no es cierto? Finalmente, con la participación ciudadana, como buscar un uso, yo siempre digo, ojalá un uso social, un poco más, o sea, yendo como en esa dirección, ¿no es cierto? Me parece que estas grandes infraestructuras dan un poquito para, podrían efectivamente ser, centros de salud, en algún caso, podríamos tener algún sistema de vivienda asociado a estudios, ¿no es cierto? A capacitaciones, podría ser un centro de capacitación agrícola, que nos hace falta bastante en el país, como avanzar en estos temas, ¿no? Claro. Agradecemos, agradecemos, profesor, la conversación que ha tenido con nosotros, Jube Róder, arquitecto y académico de la Universidad Central, acá en Televisión Noticias. Muchas gracias a ustedes, y será hasta la siguiente. Vamos a una breve pausa comercial, y regresamos con más de A Fondo, acá en Televisión Noticias. Regresamos con A Fondo de Televisión Noticias para contarles que, desde hace años, la comuna de San Ramón y Maipú ha dado una batalla para conseguir mejoras en seguridad, pero dos cuarteles policiales quedaron abandonados en plena obra. Los vecinos, junto a la municipalidad, luchan a diario para resguardar estas construcciones. Una de ellas se convirtió hasta en un foco delictual. El reportaje es de Florencia Valenzuela, Ignacio Guerra. Estamos en la comuna de San Ramón, una de las zonas rojas de la región metropolitana. Aquí se construía un cuartel de la PDI que estaba casi listo. Sin embargo, luego de que la empresa constructora a cargo quebrara, las obras quedaron abandonadas. Aquí están los paneles de electricidad, solares, se los robaron todos ya. Bueno, acá se puede ver claramente que alguien duerme. Hay un gorro, una polira. Y nadie se hace cargo. Un lugar que debía brindar seguridad para el sector terminó convirtiéndose en un foco delictual. Bueno, estamos en el cuartel de la PDI en construcción. Una obra que... ¿Podemos pasar? Es una obra que es financiada por el gobierno regional que estaba avanzado más del 90%. Parece que llegaron los carabineros. ¿Vamos a mirar? No habían pasado ni cinco minutos desde que llegamos a entrevistar al alcalde de San Ramón para conocer la problemática que se vive en este lugar. Estamos reguardando el perímetro y nos encontramos con una persona que estaba drogando y además, permanentemente, diariamente, estamos sufriendo robos al interior de esta obra. Minutos antes habían encontrado una persona al interior con herramientas en mano, pero no precisamente para construir o finalizar las obras. Todos los días se están robando material y hay una pérdida permanente y que está dañando la obra. Es un recinto hoy día privado y que está cerrado y que no puede ser que personas estén hoy día ingresando. A esta altura la situación colmó la paciencia del alcalde a medida que pasan los meses. Ven cómo se desvanece el anhelado proyecto de contar con un cuartel de la PDI en la comuna y es que estaba a punto de concretarse. Volvemos a ingresar. La empresa quebró en el mes de marzo abril de este año abandonó esta obra. Nadie ha podido continuar el avance de esta obra lo que ha sido un abandono. Gustavo Toro se enteró de que las obras habían quedado abandonadas cuando un grupo de trabajadores llegó hace ocho meses a la municipalidad a pedir ayuda porque la empresa constructora B más B quien no accedió a participar de este reportaje no les había pagado las remuneraciones. Los desvincularon de la empresa sin carta de despido nada, nada, nada y sin sueldo con dos veces de deuda de sueldo. Por fuera la construcción se ve prometedora e imponente pero a medida que vamos ingresando quedamos sorprendidos. El techo aquí que desapareció los artefactos se nos han estado robando un calefón todo esto estaba terminado. El cableado eléctrico fue completamente removido los baños y cocina lo mismo sacaron también los vidrios y hasta el sistema que hace funcionar el ascensor. Usted decía que estaba en un 92% más o menos. Más o menos 92%. ¿Y ahora retrocedimos a cuánto? Más o menos nuestros arquitectos municipales dicen que aproximadamente un 50%. Todo esto en una comuna donde urgen más policías imaginen que hay un carabinero por cada mil habitantes. Carmen vive justo al frente de la construcción que está al lado de un jardín infantil y explica que siente constantemente miedo. Estamos realmente preocupados con la situación de radio porque pensábamos estábamos ilusionados que venía esto estábamos contentos entonces ahora con todo lo que está pasando es todo lo contrario. Tratamos de siempre luchar por estar más seguros pero al fin y al cabo ha traído más inseguridad el que hayan hecho la PDI y la hayan dejado abandonada. Desilusionadas porque la futura brigada de investigación criminal está ubicada en un lugar estratégico al frente está la población Santo Tomás de la Granja a una cuadra el Castillo de la Pintana o sea también sería un aporte para otras comunas. Es muy importante que tengamos cuarteles de la Policía de Investigaciones para que entiendan las realidades delictuales que tenemos en distintos territorios donde nuevamente no es donde tenemos que prevenir porque la Policía de Investigaciones no tiene un rol preventivo sino donde tenemos que investigar de mejor manera los delitos que están ocurriendo. Es ahí donde asegura precisamente se necesita más investigación es un sector clave debido a que los delitos que se cometen responden a organizaciones delictuales más complejas. Imagínese si incluso el hospital de la comuna está blindado por las constantes balas que reciben. En San Ramón y en general en comunas de la zona poniente y sur de Santiago tenemos realidades complejas. Hoy día tenemos una cantidad de homicidios importantes. Son las comunas que concentran la mayor cantidad de homicidios en Chile relacionados con ajustes de cuenta con sicariato más bien con bandas delictuales que están operando en el territorio y por lo tanto en ese tipo de comunas evidentemente necesitamos desarticular bandas delictuales como con inteligencia policial. Pero la inteligencia policial nunca va a llegar si no retoman las obras y han pasado ocho meses y no hay avances solo retrocesos. En este caso el terreno fue cedido por la municipalidad a la PDI mientras que los recursos para implementar el proyecto los entregó el gobierno regional. Dineros de todos los chilenos. Hay responsabilidades compartidas dice el gobernador lamentablemente producto del abandono de la empresa pero también del abandono de los responsables que la dirección de arquitectura hoy día ha sido se destruida por parte de delincuentes. Y es que quien ejecuta el proyecto es el Ministerio de Obras Públicas son ellos quienes deberán licitar la obra para terminar el cuartel. Estamos hoy día en los trámites administrativos de la liquidación de la empresa anticipadamente con costas a la empresa para poder retomar la obra lo más pronto posible cumpliendo con toda la normativa vigente. Según explica el Ministerio recién ahora puede cobrar las boletas de garantía para volver formal y legalmente hacerse cargo de esas obras. Tras eso aseguran podrán recién disponer de recursos para contratar guardias de seguridad. ¿Cuándo? Nosotros estimamos que los guardias de seguridad debieran estar ya a finales de enero en la obra sin ningún problema. Mientras tanto la seguridad de este recinto está en manos de, entre otros los propios vecinos. ¿Qué se puede hacer mientras tanto en estos dos meses? Porque igual uno ve que todos los días siguen vandalizando. Bueno, eso es lo que yo le decía hemos tenido una coordinación permanente con seguridad municipal con la PDI con carabineros para poder restablecer un orden de seguridad además con los vecinos. Yo creo que esa coordinación ha sido efectiva porque si no hoy día tendríamos mucho peor la obra. En una hora que los inspectores dejaron este sector ingresaron las personas y se estaban llevando cosas. O sea, tenemos que esperar dos meses yo creo que es una locura. En Maipú también dieron una batalla para conseguir mejoras en seguridad. Lograron la aprobación de una nueva comisaría. El problema es que las obras quedaron hasta aquí. Iba a ser la tercera comisaría en toda la comuna y estaba proyectada para 2023 pero han pasado todo el año viendo cómo esto es lo único que alcanzaron a materializar. ¿Qué pasó? Primero el ducto que se halló detuvo la obra posterior a eso quiebra la empresa y todo es un trámite burocrático que retarda a los 200 carabineros que necesitaban Maipú y eso hubiese sido un gran avance y una gran solución no solo para nosotros 200 carabineros eran para toda la comuna. Según el municipio la comuna tiene en promedio un carabinero cada 1.200 habitantes. Recordemos que Maipú es una comuna de casi 600.000 habitantes que solo cuenta con dos comisarías una en el sector céntrico la 25 y otra en el sector poniente que es la 52 y hace muchos años se viene demandando la construcción de una tercera comisaría que se hace absolutamente necesaria y urgente por los altos niveles de violencia y crecimiento del delito que estamos teniendo. Balazos en medio de una encerrona en Maipú el fin de semana pasado a metros de la fallida construcción de la comisaría que tanto añoran en la farfana. La palabra es ya desesperado por justicia y por solución porque ya los vecinos recogen las balas en los patios de las casas las balaceras son todos los días. Si se instala el cuartel el sector contará con cámaras de seguridad y con iluminación factores clave para combatir los delitos o por lo menos generar mayor sensación de seguridad en los habitantes del barrio. Y ahí como municipio créanme que estamos llamando permanentemente y en coordinación tanto con el ministro como con el Ceremi para que esto fluya lo más rápido posible porque necesitamos esa comercialidad con urgencia en la comuna. Hemos trabajado un calendario y yo creo que a finales del año 2024 vamos a estar entregando esa obra ya definitivamente a la comunidad. Mientras el municipio está haciendo las gestiones con el Ministerio del Interior para contar con un retén de carabineros permanente en La Farfana en San Ramón la municipalidad intenta cerrar con sus propios medios el lugar para que la gente deje de ingresar a robar. Aquí estaban los paneles de electricidad solares se lo robaron todo ya. Lamentablemente es plata que se está botando a la basura y que lamentablemente hoy día la impotencia y la rabia es que no está llegando a puertos. Tan difícil es que las personas más humildes tengamos posibilidad de tener infraestructura como esta. El financiamiento de la nueva licitación esta vez estará a cargo del Ministerio de Obras Públicas quien estima retomar el proyecto a fines del primer semestre de 2023 y concretar la puesta en marcha del cuartel que hasta ahora ha pasado de ser un sueño a un verdadero dolor de cabeza para los vecinos. Y para analizar la problemática que sufre la comuna de San Ramón por la falta de seguridad vamos a tomar contacto con Gustavo Toro alcalde de esa comuna. ¿Cómo está alcalde? Bienvenido a Televisión Noticias. ¿Cómo están? Muchas gracias un gusto en saludar. Alcalde, ¿cómo define usted la situación de seguridad en su comuna? Ya estamos hablando que la situación es crítica respecto de la delincuencia y la inseguridad. Sí, yo creo que hay un tema bastante complejo. Nuestros vecinos están con mucho miedo. Vemos cómo hoy día están tomados ciertos barrios, cómo hoy día está operando el crimen organizado y el narcotráfico a plena luz del día. Vemos lamentablemente que se está instalando una cultura vinculada al narcotráfico, vinculada al armamento y que a mí no me gusta. Siento que de una u otra manera está hoy día normalizándose situaciones de violencia, cuestión que no veíamos hace un tiempo atrás. ¿Por qué después de tanto tiempo no se logra construir estas comisarías suficientes en la comuna? ¿Qué hace falta? ¿De quién depende además? Bueno, en el caso de San Ramón hay un problema grande con la PDI, con el cuartel que se estaba construyendo. tenía un 90% de ejecución de obra y la empresa cayó en quiebra. Eso ocurrió ya hace más de seis meses. Un cuartel que llegó abandonado, que hoy día lo están saqueando, que el Estado no está actuando en forma rápida y siendo diligente. Es lamentable cómo se están perdiendo los recursos por parte de grupos de vándalos que están saqueando y robando todo. Sobre todo porque se trata de recursos de los chilenos y estamos hablando de un cuartel de la PDI que hoy día se está convirtiendo en una cueva de ladrones. Ahí está albergando personas en situación de calle, personas que se van a drogar y pareciera que a muchos no les importa nada de lo que está ocurriendo ahí. Alcalde, ¿por qué es tan importante construir o que se termine de construir estos cuarteles, sobre todo de carabineros de la PDI en San Ramón y en qué beneficio sobre todo de otras comunas, por ejemplo, La Pintana? Muy importante porque nosotros en San Ramón no tenemos cuartel de la PDI hace más de seis años. Es importante que el Estado esté presente en el territorio y si nosotros queremos ya manejar los temas de seguridad es importante que exista un cuartel de la PDI sobre todo en una calle tan importante como es Santa Rosa con Sargento Candelaria que es paradero 30 de Santa Rosa. ¿Es importante la presencia policial? Por supuesto que es importante porque de esa manera podemos disuadir también a los grupos que están hoy día operando entre la comuna y sobre todo para darle tranquilidad y seguridad a nuestros vecinos. San Ramón hoy día cuenta con una sola comisería, 90 carabineros y con eso para una población de 90.000 habitantes no es suficiente. Vemos que el año pasado en la zona sur se decomisaron más del 70% de droga de toda la región metropolitana. Esos son más de 15.000 kilos de droga. Por tanto es importante la presencia policial en los territorios del sector sur en las comunas. Alcalde, ¿cuál cree usted que sería la dotación entonces específica que debería tener su comuna para digamos mitigar un poco el tema lo que usted está diciendo y está denunciando el crimen organizado el narcotráfico terminar de construir este cuartel de la PDI pero además construir otros más que tantos más? Nosotros en Carabineros necesitamos más o menos unos 200 carabineros doblar la dotación pero también necesitamos que exista presencia de la PDI ya que por lo menos existan unos 50 PDI en la comuna con ese cuartel y además financiamiento en torno a lo que es la seguridad comunal municipal. Hoy día no contamos con grandes recursos tenemos 10 inspectores tenemos 3 camionetas 10 cámaras de televigilancia eso está muy muy por debajo de las comunas del sector oriente que tienen no sé mil cámaras tienen más de 100 vehículos tienen 200 inspectores por tanto nosotros hoy día no podemos brindarle una mayor seguridad a nuestros vecinos la seguridad pasó a ser un privilegio más que un derecho de las personas y uno lo puede ver porque las personas nuestros vecinos tienen miedo nos dicen constantemente que quieren encerrarse que quieren poner los portones que quieren poner también más lomo de toro y eso es una señal que están dispuestos a sacrificar su libertad en son de la seguridad y qué acción comunal usted bueno ha dicho hace pocos segundos atrás que por tema de recursos quizás no podría hacerse más pero qué acción comunal podría hacerse para reforzar la seguridad y coordinación con los vecinos como usted lo está diciendo más instalación de cámaras de seguridad o esto es un tema que le compete únicamente al gobierno no yo siento que todos somos Estado y tenemos que trabajar en esto de la mano por supuesto que es fundamental que exista una corresponsabilidad por parte de los vecinos y por parte de la municipalidad las municipalidades tenemos un rol preventivo y tenemos que trabajar y llegar a tiempo nosotros tenemos un programa que se llama recuperando barrios qué significa eso que en la medida que vamos recuperando los espacios de los vecinos las plazas las multicanchas que hoy día están tomados muchas veces por personas que se drogan que toman alcohol vamos también alejando la delincuencia para eso hay que ir mejorando los espacios públicos es importante que mejoremos las áreas verdes que limpiemos que tengamos también un llamado oportuno en cuanto a lo que nos están diciendo nuestros vecinos de la comuna de San Ramón siento que de una u otra manera cuando se hace presente y nos preocupamos con materia importante que hoy día son significativas para toda la población estamos haciendo presencia del Estado y estamos recuperando nuestro barrio te voy a dar un dato que es bien importante como hoy día trabajamos en torno a la niñez que muchas veces no son considerados nosotros hoy día tenemos despliegues deportivos culturales también participativos y tomarlos desde abajo a los niños porque hoy día está muy fácil que desde pequeños estén ya participando en banda y estén de una u otra manera sometiéndose a delitos donde mayores adultos inescrupulosos lo están manejando para hacer de las suyas Alcalde ¿cuánto influye usted lo decía también al principio de la entrevista pero cuánto influye que estas obras inconclusas en San Ramón en el incremento del foco delictual o sea se supone que estos cuarteles a medio terminar o que no se han terminado se están convirtiendo más bien en alojamientos para la delincuencia ¿es así? Sí hemos detectado al interior de estos cuarteles que hay droga hay botellas de alcohol hay consumo de distintas sustancias ilícitas pero además nos están robando permanentemente o sea hay imágenes que ustedes tienen donde se da cuenta que nos han robado desde los artefactos eléctricos sanitarios también los paneles solares hoy día vemos que se está viendo disminuida una obra que es carísima 3.500 millones de pesos Alcalde ¿qué apoyo o compromiso ha recibido usted por parte del gobierno? ¿han existido conversaciones? ¿esas conversaciones están paralizadas? ¿en qué situación está también la comunicación de una municipalidad con al menos el Ministerio del Interior por ejemplo? Bueno están preocupados la semana pasada yo hablé con la Ministra del Interior Carolina Toa estuvimos en La Moneda hablando con el subsecretario Monsalve si hay mucha preocupación están tratando hacer lo que más puedan hay trámite burocrático por ejemplo con lo que pasa con el edificio de la PDI hay que quebrar una empresa hay que llamar nuevamente a licitación y están viendo cómo lo resguardan con nuevos inspectores de seguridad lo que a mí me llama la atención eso sí que siento que el Estado va lento nosotros no estamos llegando a tiempo como Estado el crimen organizado la delincuencia es mucho más rápida además tiene financiamiento yo le planteaba al subsecretario que es importante que nos unamos que hagamos participar los vecinos los vecinos están cansados muchos de ellos incluso están dispuestos a hacer justicia por sus propias manos cuestión que a mí no me gusta pero creo que es importante que el Estado también invierta más en comunas del sector sur hay algunos hechos que son bastante significativos hace dos semanas atrás lanzamos con el gobierno regional un observatorio delictual y creo que es una buena señal porque vamos a estudiar el fenómeno del delito para no actuar sobre la reacción sino también prevenir y también buscar mecanismos de cómo cómo lo hacemos para que no vuelvan a ocurrir delitos tan graves como lo que estamos viviendo permanentemente comunas como la de San Ramón Alcalde usted tiene medidas concretas que podrían ayudar a erradicar esto le hablo de una propuesta en sí usted tiene enumerado lo que hace falta en la comuna para mitigar el tema de la delincuencia o mejorar la seguridad en San Ramón sí tenemos medidas concretas principalmente la participación con los vecinos necesito acá nos sacamos yo no soy tan de que esto se soluciona poniendo más carabineros por supuesto que colabora ya es muy significativo pero no vamos a terminar el tema de la delincuencia el tema puntual tiene que ver cómo integramos a la comunidad y cómo hacemos partícipe a los vecinos de San Ramón en una sociedad que es mucho más justa y civilizada cómo le entregamos cultura le entregamos educación le entregamos también en deporte y para eso es importante invertir no solamente que quede como discurso porque suena bien pero creo que es importante que también creamos que en los vecinos de San Ramón también tienen la posibilidad de estudiar danza estudiar música y para eso hay mucho talento pero lamentablemente hay personas que en nuestra comuna de San Ramón están siendo marginados desde que nacen y tiene que ver con una cuestión social y frente a eso muchas personas delinquen no por opción ya no es que quieran ser delincuentes vienen con una familia vienen con una historia delictual y muchas personas no tienen otra opción no quiero justificar ya los delitos creo que hay que condenarlo hay que sentenciarlo pero hay que entender el fenómeno delictual el delincuente no es en sí delincuente porque quiere ser delincuente y se levanta para hacerlo es porque muchas veces no tiene ninguna opción porque viene de padres de abuelos de tíos y es una historia que viene arraigada y destruir eso es tremendamente complejo como se hace con educación cultura pero hay que tomar a los niños y hay que darle prioridad y eso de que sean los primeros en la fila hay que dejarlo de que sea un discurso hay que se tiene que materializar con ideas concretas por ejemplo el intercambio en colegios hacia otras comunas donde puedan conocer otras realidades y que puedan salir también de la pobreza que muchas veces ellos tienen que convivir diariamente no conocen otra realidad que San Ramón y muchas veces su mismo barrio envuelto en balas en fuegos artificiales y en una cultura que se está instalando que tiene que ver con el narco Alcalde muchas gracias por conversar con Chilevisión Noticias Muchas gracias a ustedes y un saludo Bien así terminamos un nuevo capítulo de A Fondo en Chilevisión Noticias los invitamos por supuesto a que sigan nuestra programación y que revisen más de estos temas en nuestro sitio web chilevisiónnoticias.cl en nuestras redes sociales y también en Pluto.tv continúan en nuestra sintonía nos vemos en un próximo capítulo de A Fondo acá en Chilevisión Noticias que estén muy bien chilevisión noticias Chilevisión Noticias